Pero ojito, porque aquí curándolos pueden reventar, que no veas, ¿eh? Fijaros cómo se está aquí a la furia y cómo cada vez pegan más. Mirad eso, mirad eso. Este día tenía que llegar y por fin ha llegado. Empiezan los sneak peeks oficiales con la developer build de la nueva actualización que va a salir el 19 de junio. Hoy es martes 13 de junio de 2023. Tenemos por delante unos cuantos días de sneak peeks. Haceros una idea, si la actualización empieza el día 19, pues por lo menos vamos a tener un sneak peek por día. Así que todo el mundo muy activo, campanita activada y suscritos porque se viene una semana de contenido como no ha habido nunca desde 2019 en Clash Royale. Hoy llega el turno, como veis por aquí, de la evolución de cartas. Y hoy voy a explicaros, por un lado, cómo funciona la evolución de cartas al completo y por otro lado, la evolución de los bárbaros. En próximos sneak peeks veremos la evolución de los esqueletos, la evolución de la lanzafogos y la evolución del gigante no. Aunque sí, de momento a ver, cuatro cartas evolucionadas que van a salir en el juego en la próxima actualización. En un futuro seguramente vayan añadiendo más, pero tiene una funcionalidad muy interesante. Incluso os adelanto que llega también el elixir oscuro a Clash Royale. No os pongáis nerviosos, evidentemente hay muchas más cosas aparte de la evolución de cartas, pero es una actualización muy, 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 muy grande. Básicamente la evolución de cartas permite a los jugadores desbloquear nuevas habilidades de las cartas que ya tienen en el juego. En este caso vamos a hablar de los bárbaros. Una vez las consigues, puedes utilizarlas en batalla. Vamos a empezar explicando eso básicamente. Como veis, aquí en el juego ahora mismo, este es mi mazo. Es diferente a lo que teníamos hasta ahora, pero tenemos un hueco aquí, un slot que parece como azul, que es lo que se conoce como un hueco de evolución. Para que una carta evolucionada funcione, tiene que estar dentro de este hueco de evolución. Si no, no funcionaría y sería considerada como una carta normal. Es decir, que serían bárbaros normales. Para que veáis cómo es ese hueco, si separamos la carta de aquí, lo podemos ver perfectamente. Eso es lo que se conoce como un hueco de evolución. Y diréis, pero vale, Wiza, ahí no estoy activando nada. El bárbaro no está evolucionado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona? Pues bien, esto es porque para tener una carta evolucionada, necesitas reunir 6 piezas de evolución de cada carta. Como si fueran las piezas de un puzzle. Para que os hagáis una idea de dónde se pueden conseguir estas evoluciones, lo tengo aquí anotada. En el pase de batalla, si tienes la torre de nivel 7. En la tienda de Season, si tienes la torre de nivel 8. En desafíos, en ofertas de tienda, en el camino de leyendas. Y después de todas las subidas de nivel, a partir del rey de nivel 50. Es decir, cada vez que tú consigues ese cofre por subir uno de nivel, te va a tocar 100% un fragmento. La pregunta que me vais a hacer de, ¿y si ya hemos subido más de nivel 50 y hemos abierto esos cofres y tenemos los fragmentos? No lo sé, no tengo respuesta. Y diréis, vale, y si consigo, por ejemplo, ya he conseguido los 6 fragmentos del bárbaro evolucionado y me tocan más fragmentos de bárbaro evolucionado, se van a convertir en cartas, en caso de que sea de nivel 14, o en cartas de nivel élite, en caso de que sean cartas de nivel 15. Pero además va a haber un nuevo objeto mágico, que es este, que se llama fragmento de comodín, que sirve para añadir un fragmento de evolución a cualquier evolución de una carta. Esto va a estar disponible tanto en la tienda normal como en la tienda de Season, que va a costar entre 5 y 10.000 tokens. Y además, importante lo que me dice aquí Supercell, con el lanzamiento de la actualización el día 19 de junio, vamos a tener eventos casuales que nos van a dar suficientes comodines para desbloquear una de las evoluciones iniciales. Esto para los free-to-play es maravilloso porque vamos a poder conseguir una evolución prácticamente la primera semana de Season de manera totalmente gratuita. Evidentemente las puedes conseguir todas de manera gratuita jugando, pero si las quieres conseguir antes, pues pagando también puedes. En esta ocasión, como hemos hablado de los bárbaros, os puedo enseñar que por un lado tenéis en información lo que serían los bárbaros, como conocéis hasta ahora. Y si nos vamos a la parte de evolución, veréis cómo son los nuevos bárbaros. Hablaremos de ellos más en detalle, pero básicamente cuando tú desbloquees esto, que lo vamos a desbloquear ahora, no os preocupéis, van a aparecer los mismos bárbaros, pero cada vez que pegan, meten como una especie de furia. No es una furia que haga el mismo efecto que la furia, digamos que es que se enfadan. La evolución de los bárbaros se llama bárbaros enfadados. Van pegando y ese efecto se va stackeando y cada vez pegan más y son más rápidos y luego desaparecen. En el momento que vosotros conseguís los seis fragmentos, automáticamente os va a aparecer esta imagen de que habéis desbloqueado la evolución y si os fijáis, si yo lo quito de aquí, tenemos la carta normal, tenemos desbloqueado el limoticono de arriba, ese pequeño diamantito conforme, tenemos la carta evolucionada, pero si no lo ponemos en el hueco de evolución, no afecta. Entonces si la metemos dentro, veis que la carta cambia. Esto es lo que se conoce como la evolución de cartas. Y diréis, vale, entonces solo puedo utilizar una carta evolucionada a la vez. La realidad no es esta. La realidad es que va a aparecer un primer slot, un primer espacio de evolución cuando tengas la torre a nivel 7. A nivel 7 es muy poco. La torre tiene hasta nivel 60 me parece o más, con lo cual a nivel 7 lo va a tener todo el mundo. Slots adicionales se van a ir desbloqueando a lo largo del tiempo, pero en eventos de season y en desafíos especiales va a poder decidir Supercell cuántos slots de evolución quiere que tengamos. Y para los que estoy preguntando, ¿los barros qué hacen? Pues esa es la mecánica de la que vamos a hablar ahora. ¿Cómo funciona verdaderamente la evolución de cartas y dónde entra en vigor el elixir oscuro? Bien, pues lo que vais a poder descubrir cuando entréis a jugar en una partida con una nueva evolución de cartas es que cuando podéis usar vuestra carta es que va a aparecer como una pequeña barrera del elixir oscuro encima de la carta. En este caso, esta de aquí. Cuando nosotros la juguemos, ya la hemos ciclado una vez. ¿Qué quiere decir? Que la siguiente vez que la usemos vamos a poder tirar la evolucionada. Se activa por defecto como una carta normal. Necesitan un ciclo. Quiere decir que necesitáis por lo menos utilizarlo una vez. La próxima vez que nos vengan los barros a nuestro mazo vais a ver que aparece ya como una carta evolucionada. No como lo que habéis visto antes. Una vez la tiremos aparecen los barros evolucionados. Ahí los tenéis. Son cinco bárbaros y cada vez que peguen se enfurecen y esa furia se estaquea. Es decir, que cada vez pegan más y más rápido. Pero ojito, porque aquí curándolos pueden reventar que no veas, ¿eh? Fijaros cómo se estaquea la furia y cómo cada vez pegan más. Mirad eso. Mirad eso. Ahí tenéis. Primera evolución de cartas que habéis descubierto. Los barros evolucionados. Encima de la carta hay como una especie de rombo. Ese rombo es el elixir oscuro que nos dice lo que necesitamos para evolucionar la carta. ¿Qué pasa? Que el barro necesita un ciclo. Pero habrá otras evoluciones que necesiten más de un ciclo. Ahí como veis se me rellena automáticamente la barra del elixir oscuro y ya puedo utilizar los barros evolucionados. Vamos a tirarlos desde atrás para que los veáis mejor y con calma. Una vez los tiremos yo puedo ciclar la carta otra vez de manera normal como si no la hubiera utilizado y se va a ciclar no van a ser los barros evolucionados. Van a ser los normales. Y ahora se viene el experimento de verdad. ¿Se pueden ciclar dos cartas evolucionadas o no? Es lo que vamos a descubrir ahora. Empezamos tirando bárbaros. Tengo todas las cartas de nivel 1 del juego y también queremos ver si podemos utilizar el espejo con ellas y también queremos ver si podemos utilizar la clonación con ellas. Acerca de si puedo usar espejo con barros evolucionados porque sería más que interesante. Es un poco pronto para tirarlos pero con lo que viene... Vale. Si uso el espejo esto es importante los barros no están evolucionados. La pregunta es si uso los barros ahora ¿cuenta como un ciclo para esta carta? No sé si me he expresado con claridad la pregunta ¿o no? Vale. No cuenta como un ciclo. Es decir, no vale de nada tirar el espejo a unos barros evolucionados no aplican el ciclo. Deberían que conste. Pero no aplican el ciclo. Era importante saberlo. Nos queda saber si la clonación sí que aplica. Ya sabemos que el espejo no. Hay que ver la clonación. Qué bonito es ver siempre, chicos, a los barros evolucionados. Lo rápido que tiran tu torre. Vale. Una cosa que he descubierto es que no puedo ciclar a los barros hasta que no gasto a los barros evolucionados. Vamos a empezar con barros evolucionados desde atrás. Ciclamos rapidísimo, lo más rápido posible con tres espíritus de fuego todo el mazo hasta que consigo los barros nuevos. Los tiro delante. ¿Vale? Y volvemos a ciclar una vez más. Necesito eso sí que me defiendan los barros estos. Perfecto. Y ahora rápidamente... Vale, vuelvo a tener los barros evolucionados. Esto es lo que queríamos. Aguantamos, 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 aguantamos. Y los metemos. Por favor, defiéndeme, defiéndeme hasta que llegue. Defiéndeme hasta que llegue. Defiéndeme hasta que llegue. Vale, me defiende. Y ahora metemos clonación aquí. Vale, los que clonas son normales. Puedes acumular la misma carta evolucionada si consigues ciclarla otra vez. Nadie te lo impide. Pero tanto el espejo como la clonación pasan a ser normales. Datos bastante interesantes a tener en cuenta a la hora de utilizar cartas evolucionadas. Cualquier duda que tengáis, si no os ha quedado claro, me lo ponéis en los comentarios. Seguiremos con Snippics a partir de mañana. Supongo que a la misma hora que el día de hoy. Así que todo el mundo, ya sabéis, campanita activada, suscribiros, código WIZAC. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!